Vamos a hablar, seguimos hablando un poco de Colombia, la semana que viene la idea es traer a alguien de Colombia al piso, alguna jugadora que esté aquí para que hable mucho mejor y para que también juguemos al fútbol tenis, porque tiene que volver al fútbol tenis acá Podemos jugar Argentina-Colombia, periodistas contra jugadoras Y bueno, pero algo hay que hacer, ¿qué dice? ¿Es una sede para ir? Colombia es una sede para ir a fogearse, sí, pasa que hay varias jugadoras argentinas que se fogean en el fútbol colombiano pero en tres meses se termina el torneo y a la mierda el contrato, ese es el defecto que tiene Colombia Pero el torneo es bueno, los equipos suelen llegar a etapas definitorias de Copa Libertadores Esta es la primera Copa Libertadores que no sucedió, o no, de las últimas Argentina superó a Colombia en la Copa Libertadores, así que los resultados pueden ser en el otro mundial, esperemos Vamos a hablar de Linda Caicedo, que es la revelación del torneo Que tiene una historia espectacular No solo es una muy buena jugadora, sino que superó etapas muy complicadas en su vida Tiene 18 años, fue figura de los primeros dos partidos y marcó goles en los primeros dos partidos Ella nació, ahí vamos a ver videos de Linda también Ella nació en Villa Gorgona y a los 5 años empezó a jugar al fútbol Empezó a jugar con sus compañeros de colegio Después jugó a los 10 años, empezó a los 10 empezó en generaciones palmiranas en el equipo de su barrio Después pasó a jugar en Atlas de Cali, después en América de Cali y después en Deportivo Cali A los 14 años ella ya estaba debutando en la primera de América de Cali en el torneo colombiano Es una jugadora la verdad espectacular, hace goles increíbles Tiene unas condiciones técnicas espectaculares Y tiene mucha capacidad de resiliencia se puede decir O de superación Ella a los 15 años superó un cáncer de ovarios Que tuvo, esto lo voy a leer por las dudas porque Es bastante serio el tema digamos Tuvo un tumor que se da en células reproductoras Que se da en menores de 18 años Una de cada 70 colombianas según el ¿Cómo se llama? Bueno según el lugar donde se trata el cáncer en Colombia La entidad donde se trata el cáncer en Colombia Una de cada 70 mujeres tiene cáncer Y bueno le tocó a Linda Caicedo A los 15 años logró superarlo Lo tuvo en pandemia En medio de una pandemia En uno de los momentos más complicados de la pandemia Y jugando en Deportivo Cali De hecho Como sabemos Digamos el tratamiento del cáncer requiere Nada Una de las cosas que le suceden Es que se te cae el pelo Que no es lo más grave Claramente Pero bueno Ella tenía 15 años Le sucedió eso Se entrenaba con peluca Y jugaba con peluca también En ese campeonato A los 15 años Le sucedió en la pandemia Y se lo detectaron en el club Empezó con síntomas De dolores de abdominal Y Desde el club vieron Lo que le estaba sucediendo La mandaron a hacer estudios Y en los estudios se descubre Esta enfermedad Que logró Superarlo Con siendo tan joven Y ella le cuenta a la FIFA En una entrevista que le hicieron Que Está agradecida de haberlo pasado a esa edad De que lo transita de otra manera Y que ya Lo superó Y ya No va a volver No Siente que no Como que ya está Es una etapa superada Digamos Y Le permitió seguir jugando a la pelota Nada Y es la No sé si la mejor jugadora De la historia de Colombia Pero Está ahí nomás Qué sé yo Tiene 18 años Y es mucho decirlo Pero lo que está haciendo es increíble Juega en el Real Madrid Este Entre este año Y el año anterior En menos de un año Jugó tres mundiales Jugó mundial Sub 17 Sub 20 Y está jugando ahora Para la mayor En el sub 17 Fue Sub campeona El año pasado En el sub 20 Llegaron a la cuarta de final Y bueno Ahora Ya avanzaron a la octava de final Ella debutó Contra la selección argentina En noviembre Del 2019 Y bueno Queríamos contar un poco Esto también La historia que tuvo que superar Y el acompañamiento Del club también Ahí hay una foto Cuando jugaba con balones Obviamente Quería jugar con cinco años Y no había Tampoco lugar en Colombia Que pueda jugar Que no sea con varones La mamá En algunas entrevistas Cuenta que Ella quería una pelota Que quería jugar a la pelota Que quería Que se le rompían los zapatos Y Y los papás No entendían por qué Y ella le decía Es que no Que juega a la pelota Y bueno Le tuvieron que comprar Digamos botines Y todo eso Para que pueda desarrollar Su carrera No le quería Que le regalen muñecas Ella quería Jugar a la pelota Y hoy está jugando La pelota En un mundial Metiendo dos goles En tres partidos Haciendo figura Con 18 años Superó un cáncer Entonces ¿Cómo Va a estar nerviosa Después de pasar Todo lo que pasó Con 15 años Cuando uno Le va a hacer el gol Que hizo contra Alemania Sacándose a dos rivales Encima y pegándole Y pegándole Desde afuera del área Y metiendo un gol Es porque Primero que juega Espectacular Y segundo Que superó Otras cosas Más importantes En la vida Que un partido De fútbol Y otro Y lo pudieron solucionar Y hoy con 18 años Está agradecida De que se pudo solucionar De que fue en una etapa Que no la perjudicó tanto Y tenía otro tipo De fortaleza mental O inconsciencia Como le quieran llamar Para superarlo Pero lo detectaron A tiempo Se pudo hacer Hoy ¿Qué sé yo? Algunos clubes No tienen las condiciones En Argentina Para detectar a una piba Si tiene algo o no Entonces es muy importante Que esto suceda Le pasó a una tipa Que hoy es figura mundial Entonces Le puede pasar a cualquier persona Entonces estaría bueno Pedir en Argentina O en donde sea Que haya este tipo De acompañamiento A las jugadoras Porque ella lo pudo solucionar Detectarse Por el club En un tiempo de pandemia Por llamadas Cuando ni siquiera La podían ver a ella En los entrenamientos Entonces pedimos eso También para el fútbol argentino Dicho esto Vamos a hacer Un corte Vamos a ver un poco De lo que fue Fútbol tenis Los que no vieron En programas anteriores Acá se juega el fútbol tenis Y se va a jugar Próximamente El fútbol tenis Esperemos hacerlo Con jugadoras colombianas El próximo jueves Pero bueno En el primer programa Por ejemplo Jugamos contra Mili Menéndez Que está volviendo De Nueva Zelanda Y contra el Dana Narváez Jugadora de Banfield Y obviamente Gané yo ¿No? Había ganado yo Sí ¡No! 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 ¡No!